Me acabé toda la hierba Ya no puedo salir Tantas madrugadas sin saber a dónde ir Tanta tinta y poesía que no puedo definir Platico con mi yo hasta conciliar dormir Me acabé todo de ese abismo Ya no puedo salir Tantas madrugadas sin saber a dónde ir Tanta tinta y poesía que no puedo definir Platico con mi yo hasta conciliar dormir Tanta pinche droga, tonta paranoia Otra noche fría, tanto que te quema No sé lo que pasa, me gusta lo que envenena Acá todos le reman y yo no pido tregua Mierda este pasaje, no sé a dónde me lleva Juro mis problemas, no hay tiempo pa' hacer guerra No te sientas más, eres pequeño en la tierra Y no te metas conmigo, también soy hijo de perra Más mierda estoy cantando en esta habitación Siempre a las altas horas con esta loca pasión Me burlo de esa trampa que es el primer tostón Lo mismo me pasó, mira aquí me dejó Fumo, me coloco, llegan los recuerdos Mi cerebro bien cuerdo, resaca mi cuaderno Versos que son cuervos en tu paisaje pierdo Si no vives con alma, no te mezcles con mi reino Acabé toda la hierba, ya no puedo salir Tantas madrugadas sin saber a dónde ir Tanta tinta y poesía que no puedo definir Platico con mi yo hasta conciliar dormir Me acabé todo ese abismo, ya no puedo salir Tantas madrugadas sin saber a dónde ir Tanta tinta y poesía que no puedo definir Platico con mi yo hasta conciliar dormir Yo me levanto siempre, es que cae la noche No me convences fácil, mi vibra te conoce Ustedes bajan broche, dime quién es el poser Ustedes bajan broche, dime quién es el poser Tal vez han deprendido, o por ahí deprimido Cagándome de risa, o tal vez aburrido Así la vivo tío, así vivo mi ciclio Leal vivo mi vida, así cuido mi nido Fumeta destinado hasta que se caigan dientes Fumeta destinado hasta que se caigan dientes Amistades por detrás serpientes Amistades que por detrás serpientes Jalpan en la zona L atrás de los ritmos Jalpan en la droga Ustedes bajan broche, te jolín Seguid os seis Gracias por ver el video